...en el campeonato y después estaba teniendo este tropezón interesante, pero fue muy superior. Qué poquito lo Deportivo Maldonado, hoy me llamó la atención, jugó muy poco el equipo de Paladino. Qué irregular que es el campeonato, porque mirá que Deportivo venía de ganarle a City Torque. Prestá atención, Diego, por lo que es el partido, porque es muy particular lo que tenemos. Primer penal que se cobra. ¿Y acá qué pasó? Penal de Lima. ¿Camarda con Andrade? Ahí sí, hay una discusión entre los dos. Mirá cómo le va a pegar a Andrade después, ¿no? Pero acá se da la jugada del penal, que es un penal que está bien, está bien cobrado. ¿Camarda iba a tirar la pelota si iba afuera? Sí. Está matado muy mal. Pega arriba la mano, está bien, penal que se puede cobrar. Andrade le pega bárbaro la pelota, el argentino, jugó muy bien. Él, Mouche, Camarda, jugaron muy bien los tres de arriba. Muchos problemas defensivos en Deportivo Maldonado, sumado a que ahora no lo tiene Batista en el ataque y hay que ver de qué manera lo va a suplantar. Está Viatri, pero todavía no está. ¿Hoy estuvo en el banco, al menos? No, está, pero no está. No está todavía a la orden. A la orden, exactamente. Mirá la de Camarda. Hubiese sido un golón, ¿eh? Un golazo. Muy bien. El próximo penal yo no creo que se lo disputa a Camarda, Andrade, ¿no? Por eso te digo. Por cómo lo pateó. Y no dijo nada. Por eso fue. A para que R, patealo vos. Por eso fue y después lo saludó, lo felicito. Muy buen tanteo de Camarda, jugó muy bien. Todo eso en un primer tiempo donde casi no llegó Deportivo Maldonado, la única fue esta de Toledo, que es el jugador más importante que tiene hoy en día. Llega hasta la línea final, pase atrás, es gol de Konechni, pero bien Guillermo Rodríguez. Hizo un buen partido Guillermo Rodríguez para cerrar lo que hubiese sido el gol del empate. Y mirá esto. Mano de Lima. ¿Otra vez? ¿Podés creer qué tema este de las manos en el área, eh? Pobre los defensas. Ya no saben ni cómo ir a marcar. Si ya antes tenían la desventaja dentro del área, siempre, históricamente, de ir a marcar, ahora ya no saben ni cómo hacerlo. Tenés que ir con las manos atrás, jugó de su liga. Es complicado. Pero es una mano para cobrar penal. Ah, ¿y no pateó Andrade? No pateó, pateó Moche, otro argentino. Yo creo que Moche andaba con ganas de hacer un gol, ¿no? Jugó bien, jugó bien. Jugó bien y aparte este gol es fundamental porque se da en el último minuto del primer tiempo. O sea, se van al descanso con esta diferencia de dos goles para Sudamérica. Y ya el partido ahí tenía una tendencia clara para el equipo del Pampa. Viaggio comienza el segundo tiempo. Mirá esta, qué clarita. Abre las piernas Moche ahí en el primer palo y sorprenda a todos. Hasta incluso a Lerda, que va a tirar el manotazo, no le da nada. Y en el segundo palo, Cacetano, es el que llega pero muy exigido. Acana es el tercer gol. Lindo gol, eh. Andrade la arranca. Lewis toca para Moche. Y ahí Camarda empieza a tomar distancia. Y ahí se apronta, ahí se apronta. Viene el pase al medio en el momento justo. Y otra cosa. 3 a 0. Se terminó el partido. Iban alrededor de 10 minutos del segundo tiempo. Y la verdad que Sudamérica justificaba plenamente el resultado. Muy lindo gol, eh. Creo que es el tercer gol consecutivo de Camarda. Venía de anotarle a Cerro Largo. A Progreso. A Progreso. Y ahora vuelve a anotar. Bien Moche en la jugada también, eh. En la conducción, esperando este último momento. Y en el momento justo le pasa la pelota a Camarda. Era el 3 a 0. Montón de cambios que hizo Paladino de ahí hasta el final. Y llegó en los últimos minutos este gol de descuento. Por parte de Fernández para el 3 a 1 definitivo. ganó muy bien Sudamérica. No hay ningún tipo de dudas de eso. Es un equipo que volvió a ser el de las primeras fechas, eh. En cuanto a funcionamiento. Tiene buenos jugadores. Tiene un buen equipo. Pero estaba en una racha brava, ¿no? Claro. Muy complicada. Y salió, ¿de qué manera? De esa racha negativa. Cuatro derrotas consecutivas. Ganó muy bien en Maldonado. Y de hecho, salió de la zona del descenso Sudamérica con esta victoria. Esto es muy fluctuante.